La falta de medidas sanitarias entre los repartidores de tortilla representa un alto riesgo de propagación y contagios de COVID-19. Así lo consideró Antonio Vázquez, presidente del Consejo de la Industria de la Masa y la Tortilla. Señaló que ninguno de los repartidores que recorren en motocicleta las diferentes colonias, portaguantes, caretas o gel antibacterial, lo que los hace blanco fácil de infección. Agregó que derivado de la contingencia sanitaria, 12 tortillerías han cerrado al no resistir la disminución de las ventas. Estos negocios están ubicados en Cuernavaca, aunque reconoció que algunos de ellos han comenzado a reabrir. Los que son consumidores de la tortilla en el municipio se han dado cuenta que en la venta de motocicleta ni siquiera andan con un cubrebocas, no tienen gel antibacterial y ni siquiera guantes utilizan. Entonces eso sí nos perjudica porque ahí mismo venden la tortilla incluso hasta la desquilan, por así decir, hasta de medio kilo, de un kilo la están ahí cambiando y manejan dinero y eso sí es un, yo lo veo como un foco de infección con este tema del COVID y bueno sería un punto para que no se siga propagando más todavía esta infección. Conoce la información minuto a minuto en nuestra cuenta de Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado.